Yo creo que con mi trabajo me he ganado ser portero del Valencia y ya te digo que para mí es lo más importante y bueno, yo voy a trabajar para que la competencia en el equipo esté, para que la portería crezca y claro, por supuesto, para jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!